La economía de los hogares en Barranca Bermeja ya comienza a enfrentar el reto frente al presente paro de camioneros que afecta no solo carreteras del país sino también pequeñas y grandes ciudades, impactando directamente la canasta familiar. Actualmente, el bloqueo que se adelanta principalmente en el sector de la Lizama ha provocado un incremento en los precios de alimentos esenciales como frutas y verduras en la plaza central de Torcoroma, uno de los principales puntos de abastecimiento de la ciudad. Hay cosas que hay desabastecimiento, lo otro es el temor al paro porque los productos se le quedan donde están las cosechas y la gente que se arriesga pues van de pronto a perder en el transcurso del paro, por ejemplo, un ejemplo, la zanahoria el día de ayer estaba a 100 mil pesos el bulto, hoy amaneció a 200 mil, el tomate estaba a 28 mil, hoy amaneció por ejemplo a 50, 55 la cebolla en rama estaba a 70, 80, hoy amaneció a 130, la bichuela 60, hoy amaneció a 95 o sea, son precios exagerados, esto debido a la gente que tiene el temor del pánico del paro. Pues sí, uno no puede decir que no porque sí han llegado, van llegando muy lentos y los productos demasiado costosos, demasiado entonces pues de todas maneras para uno es incómodo porque la gente no entiende la situación la gente lo que le dice a uno es que, ay cómo roban, no, uno no roba, sino que esa es la situación uno tiene que decirle a la gente que tenga tranquilidad porque es que uno parece que la gente en esta situación como si comieran más, yo le digo a la gente, esta mañana pues yo tuve bastante producto pero ya se me están agotando pero yo digo a la gente, tengan calma que el mundo no se va a acabar todavía. De igual forma, comerciantes y consumidores han reportado escasez de productos, situación que ha llevado a un aumento de los precios de alimentos básicos de los barranqueños. Caro, caro, sí, la papa está a dos mil pesos, la bichudela dos mil y pico, está caro todo y es que no hay. Como lo pueden apreciar ustedes, la gente, el pánico de no quedarse sin productos para su canasta familiar está pagando las consecuencias, desafortunadamente. Sí, 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 los precios subieron, algunos no, otros se mantuvieron, de pronto los que están en la región pero los que vienen de afuera, más que todo lo que es de tunja, productos, zanahoria, remolacha, hortalizas, la fresa, todo eso subió de precio considerablemente. Los comerciantes aseguran que estos incrementos se deben a la dificultad para ingresar productos a la ciudad debido a los bloqueos de los transportadores, quienes han manifestado sus inconformidades por los altos costos del ACPM. Ya el impacto de esta situación se siente directamente en los bolsillos de los ciudadanos, quienes se ven obligados a ajustar sus presupuestos ante el aumento de los precios de los alimentos.